Amigos, hoy tienen discos, eso la verdad me pone contento, tienen unos discos bastante bonitos, vean, ese está bastante molteadito Mira estos Ramírezis, están hermosos, eh El que traía sus rayas rojas se ve bastante cabrón Yo creo que voy a llevar unos Ramírezis para la próxima que venga Sí, a huevo Vean amigos, acá hay muchas variedades de ciclos Es el local de hasta el fondo, el número 17, allá habíamos venido varias veces y recuerden, acá tienen los chidos, los cíclidos amigos Entonces, hoy tienen gran variedad de cíclido africano, tienen los amarillitos, este que es, ¿cómo le dicen? Fireborn o algo así Es como Kenji, ¿no? Es un Kenji, acá los caramelitos, limón, comanditos Comandos, eh, pero ya vimos de qué tamaño llegan a crecer uno de esos Sí, bueno, aquí ven estos comanditos, ¿no? Y se ven bonitos Y ya grandes Un 15, ¿no? Un 15 centímetros Sí, fácil Estos, pero bueno, estos son de otra especie, ¿no? Son de los africanos ¿Cómo se llaman estos, güey? No, esos sí, son africanos ¿Esto, no? Ajá Pero este creo que sí es africano, ¿no? Ese sí, ¿no? Ese sí, pero los que tienen la boca en punta, ¿cómo le llaman? Aulonacara, ¿no? Los que son dedicados como que a las rocas son los embuna Ah, embuna Tienen la forma de la boca más especializada como para rascar Esto de aquí, no sé si alcanza a saber, es alga Ajá Y este tipo de alga les encanta a los embuna Ok Y los anorakalas son un poquito más para arriba Creo que es delfín, ¿no? Pues mira, el delfín, míale, creo que es otra sorpresa Sí, no recuerdo en ese momento Pero mira Pero hay embuna que es el que rasca, que es el de la cabeza redonda, ¿no? Sí, sí Está el otro, que es el que no sabemos bien el nombre No recuerdo ahorita en este momento Que es como el delfín que anda por ahí Mira, recuerda las figuras que grabaste hace rato Aquí ya están bien llenas de alga ¿Qué tal? Miren, ya cuando, exacto Ya cuando se hacen más naturales Que ya se llenan como con el alguita Ya se ven diferentes De hecho, esta ni le había visto la forma Pero ahorita ya le estoy viendo forma como de un tigre No, es una calaca, ¿no? Con tigre Ajá Es una calaca Exactamente, con el tigre arriba Ah, ya, ¿no? ¿Qué tal? Pasadita de verga Y amigos, hoy tienen discos Eso, la verdad, me pone contento Tienen unos discos bastante bonitos Vean, ese está bastante monteadito Mira estos, Ramírez, sí, están hermosos, ¿eh? El que traía su urlaya roja se ve bastante cabrón Yo creo que voy a llevar como Ramírez Para la próxima que venga Sí, a huevo Yo también estoy pensando en meter Ramírez Esos con los discos, güey ¿Sí? Sí, sí, sé que se llevan bien Y que son como de las mismas características Y en este disquito también Ese se parece al que yo tengo Pero el mío ya está Diablo, güey Ok Entonces, los discos ya había preguntado Están en 900 baros, amigos Recuerden, los costos Siempre varían, nunca Es el mismo costo, pues, en cada video, ¿no? ¿Y hoy sesetas de acá? ¿Vale? Son las, este... Ay, se me fue el ticho El hombre, Parra tiene una Aragona Aragona ¿El Silver, acá? Yo creo que es la Aragona Silver, ¿no? A parecer ¿Esto es en cuáles? ¿En cuánto tienen la Silver? 550, precio actual, amigos Recuerden, los precios varían Pero, gente, te cuéntame Miele que tiene como vivos en naranja Se ve muy chingona, güey Y tiene su ilicencia de color naranja Sí Miren los guppis ¿A ti te gustan los guppis, güey? Créeme que... Nunca he tenido guppis, güey Pero... Por ejemplo, ahora en el plantado Que hoy estamos armando No sé si meter algunos... Una parejita de guppis por ahí ¿Podría ser? Una parejita de guppis Un ramiresi Mira, está muy chido Míralo, este mochito Salió por ahí Bueno, nadando Lo que sí es que se reproducen como... El Char tiene ahí un acuario lleno, ¿no? Sí Y amigos, miren estos también Trofeos de Duboisi Son este... Trofeos, ¿no? Ajá, trofeos de Duboisi Estos cambian de color, ¿no? Luego se vuelven negros Y les sale una raya Ah, cómo estas miras Están geniales, mames Están maravillísimas ¿Cuáles son los cíclidos Que son enanos, güey? Los que pueden... Como el Ramiresi Miren, amigos Ahorita le estaba preguntando Aquí a mi carnal Que qué otros cíclidos Pueden convivir Pues bueno, son de los cíclidos enanos, ¿no? Entonces me acaba de enseñar esta Que es la princesa Bichardi ¿También estos de cada uno? Sí ¿Este cómo se llama? El Flama ¿Y el Duboisi también? Y el Duboisi Estos todos conviven, ¿no? Sí ¿Y qué costos tienen? Disculpa Mira, por ejemplo, el Duboisi Lo tengo en 130 cada uno Ok El Flama, 120 Y este 71 El para el 120 ¿Sí? Frichardi ¿Esos cuantos llegan a crecer, mi hermano? Ese, como unos 20 centímetros, más o menos ¿Este? Sí, de acuerdo al tamaño de la pecera Ah Ese, 15 o 10 ¿Este sí crece, cabrón? 10, te digo, a lo mucho son 10 ¿Este podría convivir con los africanos normales? Sí, sin problema Pero ya un tamaño, ya un poquito más grande O al menos que todos tengan el mismo tamaño El mismo tamaño, exacto Por ejemplo, si este lo meto con unos escalares No hay pedro Grandes, sí, sin problema ¿Así? ¿También estos de acá? No, ese sí Ese con el escalar, sí, no Este no es más agresivo todavía Sí, este es más agresivo Yo creo que me voy a comprar dos Para experimentar dos princesas de estas Ya cuando estés grande Lo pasas con los del africano normales No, ni madre Se queden siempre ahí Con sus discos Pero si se acoplan Si no, se van a falsar eso, güey Pero bueno Me voy a llevar dos de estos Me gustaron La verdad, traía ganas Y también el Ramirín ¿Cuánto lo tienen? Este es el colombiano Tengo el colombiano Ajá Y tengo este, mira Es el balón Ah, mi amor Y abajo del común ¿Y estos en qué costo los traes ahorita? Estos en 81 para en 150 ¿Qué? Y estos ya los tengo Igual, ¿no es el precio? 80 para en 150 Y 150 el balón 150 el balón Uno en 80 Dos 150 Va, 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 va Sí, ahorita Yo que me llevo esos Pero vamos a seguir Viendo y ya venimos por ellos Porque si no Los voy a marear Amigos Estoy aquí en Acuarios Nico Con el buen Álvaro Que anda por acá Ya saben Siempre ocupado Modo Rockstar Modo Estrella Haciendo peceras Y tal y tal Pero El buen Beto Betas Ya ustedes lo conocerán Le acaba de traer ya su Bueno, ya la dotación de semillas Semillas para acuario Plantado Emergido Entonces amigos Si ustedes Están interesados En comprar Estas semillitas Que están Ah, mira Pues acá ya las tiene Así es Estas semillitas Son amigos Las echan en su acuario Las dejan en modo emergido Que como pueden ver Es un cristalito O un plástico arriba Para que se guarde la humedad Esparcen sus semillitas Pues por todo el acuario Las dejan un ratito Ahí este En emergido Y poco a poquito Van a ir brotando Las plantitas Así como las pueden ver Acá amigos Entonces Ya las tienen aquí Con acuarios Nico Vengan Pregunten Disponibilidad A veces se agotan Se agotan Se agotan bastante rápido ¿En cuánto está la bolsita carnal? Esta está en 250 100 pesos Lo que quieran hermano Lo que quieran Tapizar Hay de varios costos Entonces ahí dependiendo Pues la cantidad Que ustedes necesiten El buen Nico Pues ya les va A ir dando el costo ¿No? Pero más o menos Andan sobre 100 150 varitos También Ah, miren El boleto del Buen Aleca Para el día del papá Día del padre Entonces Recuerden que con Álvaro También hay muchos Sorteos Promociones Entonces si ustedes vienen Y compran Y mencionan Que vienen de aparte De alguno de sus Youtubers favoritos Ya sea yo Ya sea yo Ya sea Mario Erick Los que sean del Acuatim Este Pues van a ver Algunos descuentillos Por aquí Y puede que puedan participar Si les interesan Pues en estos sorteos Por lo general Los sorteos Son de acuarios Ya completos ¿No? Con su lámpara Con su mueble Con todo lo que Ah Aquí está el renuario Este ya lo tengo Vamos a hacer esta dinámica A ver Este ya me lo regaló Mario Entonces ya lo tengo Lo firmo Y se lo das a alguien Que venga Parece bien El primero que venga Va Entonces el primero que venga Y diga ¿Qué quieres que diga? Algo que sea raro Que no sea Al que diga Vengo por el Por el cubrebocas De Alec H2X Al primerito Se lo van a dar ¿Va? Así es Entonces vamos a ponerle Alec Y se los voy a firmar ¿Va? Le voy a poner el 10 Y ahí estamos Entonces al primero Que venga por este Pues por este cubrebocas Se lo vamos a regalar Ya trae ahí su dosis de activo Para que se vayan bien monos Entonces Ya se van a ir contentos Porque ya va Ya va bien perfumado ¿No? Entonces nos vemos En la próxima Vengan a comprar sus plantitas Yo me voy a llevar unas Para un próximo proyecto Que igual vamos a estar por ahí Regalando Y ahorita Nos vemos Me están llamando Vamos a dar la última vuelta Por ahí anda el Mario Recogiendo su cargador Y su cámara ¡Mario! Pero vamos Vamos a dar una vueltita Ahí viene Ahí viene Vamos a dar la última vuelta Tal vez ya ahora sí Vamos a comprar los peces Que nos hacen falta Y ahora sí Pues vamos para allá Ya estuvimos cotizando Ya estuvimos viendo variedades Ahora sí Vamos por lo que nos vamos a llevar ¿Qué tal es hermanito? ¿Me das cuatro de estas? ¿Vis por favor? Ahora sí amigos Me voy a llevar mis cuatro O bichardis O princesa ¿Cómo era? ¿Princesa bichardis? Y ahí están Los cuatro poderosos Por el momento Solo me voy a llevar eso En el futuro Los ramiresis Pero mientras Eso es para acompañar Amigos Se me fue el pedo Y andaba acá Comprando mis peces Y no grabo Ya estás acá Compre y compre todo Y no has grabado Pero bueno El Mario me va a escoger Una vetita De estas económicas Sí Ahora vamos a ver De aquí que hay Que surgiría Esta naranjita No sé A ver Déjame ver Alguna que se vea chingona A ver Ahorita a ver A ver si tengo buen ojo Te como suena chida Es que las rocas Son unas chidas Wey Estoy viendo que las rocas Están chilitas Por eso me agarré ahorita Pura ropita A ver si alguna otra De colorcito por aquí Esa azulita Mira Esta Tuviste el mismo ojo Que yo Wey Yo también vi Mira Puta madre No sirvo para vendedor De peces Mamá Ya traes veinte Y no traes la que es Wey Mira 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 No se deja Ahí está Ahí está Ahora si Ahora si agarra La azulita Ahora cual es wey Pues la más azul Esa 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 Ahí está Ahí está Ya llevamos Cuatro nenas Para completar Ya después Compraremos Unas más Perrotas Más de acá De colas excéntricas Pero mientras Estas para hacer Un modelo clásico Me mamaron Va 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 Excelente Perfecto Por acá Traía ya Mis 60 baros Listos Los perdí No sé si Cuatro Acá está mira 50 50 ¿Qué tal? Sí Es clon Es clon Es clon de original Hermano Es clon de original ¿Qué tal? Y aquí tienes Mira La rana La rana albina Pero la verdad No me gustan mucho ¿A ti te lo hacen? Pues tampoco No me hacen mucho Pero mira que la polo Entonces Cáiganle amigos Local 8 Ya se la saben Con el mero chido Acá están las hermanas De mis betas Acá con el gollo Con el buen gollo Termina el día de hoy Con el buen Álvaro El buen Mario Que anda ahí En frente de nosotros Que andamos Mira que tal Pendientes Analizando Pensando Y ejecutando Y amigos Ya estamos saliendo Del mercado Ya está aquí Mario Ya tenemos Todas las cosas aquí En el carro Entonces Recuerden amigos Que si ustedes Quieren saber Cómo montar un acuario Pues de 40 litros Con los precios Más bajos El día de hoy Nos hicimos El Mario y yo A la misión Pues de armar eso Entonces Vayan al canal de Mario Ahí van a ustedes Poder pues encontrar Grandes tips De filtros De calentadores De peceras Inclusive Pues para ustedes Armar su acuario Lo más económico Igual Lo más chingón posible Entonces Vayan al video del Mario Suscríbanse Dejen su puto perro Like Y nos estamos viendo En el próximo video Hasta la próxima